GASPOWSER & SPYRAMIR Bueno, tenia con Akely contra OLIVERPENGY Vamos todos los OLIVERPENGY HATERS Rebolandida Contra la confi de honor Esteban Y me imagino que una de las jugadoras de mi clan ser de Splatoon Que recientemente venía en ese grupo ¿De qué pasa de quién? Que bueno, Camila servió del grupo de Splatoon Con varios puntos de la comunidad, entre Camila, Stogaro Este... ¿Te hablamos de un 3? Ah, está Te hablamos de un 3 Bueno, te puedo dar un capiro Entonces, bueno Pero vemos que ahorita OLIVER está haciendo una peoxidada con Bowser Ya le tiene a Néstor ¡Calla va! ¿En cuándo? Sí, literalmente, ya le hice su pachinella Que fue la primera jugadora ¡Má, que vio! ¡Lo vi! Figuro, güey Bueno, el Provenance Revol no mata Entonces... ¿Para qué pasa de esto? Eso No se muere No se muere Pero ya ahora tiene la ventaja Tira... Tira el Blazing End No pasa nada Va a hacer... Volviendo el jugador súper calvado Voy echando que a Bowser es... ¡Uuuuuh! Bueno, bueno, así fue el... ¡Y esto ahí no se trae un culo! Sí, lo... Es bastante castigable Pero... El Backer se le lleva a la presencia ¡Vamos! 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 Vale, pues... ¿Vamos! ¿Y ahora qué entonces? ¿Vamos? Continúo... Continúo las reacciones... Veo que... Se pudo quitar a la primera top Pero... 80%... 90% de detrás Para... Para Kenny Algo que contra... Bueno... Contra... Couser es una desventaja horrible Ya el sol estar even Significa estar perdiendo Sí, sí, exacto Porque se supone que es personas Que viven en altos prospectajes Sí, si tenerlo a 100 Ya es casi even Ya esto está... Sí, esto es... En esto completo Esto ya es literalmente desventaja ¡Uuuuh! 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 Me gusta... Me gusta... Sí, sí Pero me gusta que haya hecho Para que usted llegara a hacer less O cualquier Sí, exacto Pero una opción a agregar Bueno... El Optic de Voces se la lleva Aquí está en la siguiente top Camila ya es última Desde la primera de este primer juego Bueno... Aquí... Bueno... No diría que... Ah... Todavía 14... Pero bueno... Tampoco la fuerza de Pyra Que no se puede robar bastante las dos Entonces... Puede devolverse... Ok... Bueno... Sí... Cada ciclo se hace más rápido Sí... Sí... Y el... Y el... Y el... 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 Ok... Bueno... El... El... No... No va a matar... Pero... Oliver... Lo hay... Es... Ya... Creo que se sigue todo El... No... Bueno... Voy a rezar el primer juego Siempre con el de InfinityHaters porque no lo hubieran perdido que no lo están viendo perder ah ya ya les paso el inter bracket muchachos dame un momento bueno, déjenme buscarlo una vez vamos a creer que hay del personaje vamos a ver que hace, ok es un poco que me va a partir de que me va a usar a Palutena comienzo juego numero 2 nos vamos a Pocus Stadium continuo pues, repetimos a Pocus Stadium comienza la primera interacción vemos que ahora comienzan los cubitos de Palutena NER, otro NER mas ok, ok le gana al NER de Palutena como le gana a Oliver jugando con su personaje y no le esta haciendo bastante nada mas ok el NER de Palutena el NER de Palutena lo gana a Bowzer encima vamos a ver que gana las interacciones y viene por ventaja que significa ventaja para Bowzer todo el mundo lo sabe uy, ok, Saini no, sigue la ventaja ok, Over sigue la ventaja para Amy sigue la situación del extra no pasa nada Oliver lo va a recuperar en otra pero no puede salirse de esa pared de Hoppers veo mucha mejor la atención de una parte de Camila en este juego vean muy buena intención y el Opti lo estoy viendo con Hopi esta, pero un poco la pareja se trata de recuperarte ideal con Pocus Stadium es bastante difícil un personaje que vive demasiado es muy alto a ver, Bactro no va a matar es demasiado es demasiado muy bien muy buena reacción al Retro en vez de que se pierda en vez de que se pierda se va a descargar el Explosive que no conecta ese escudo que ya está de tamaño de una muestra no se pierda no se pierda no se pierda y ahora sí se lo llevo pero 83% no se pierda no se pierda pero no es imposible es un poquito vamos a ver su oportunidad casi no es un picante no es un picante que estaba pasando Feli sigue la interacción pero vamos a ver que no es un picante pero creo que es un golpe Quedó un error con este cosplay Uy, bueno, utilizándolo para quitárselo encima en el estirócito del extra, pasándolas allá Ok, ¿ne? Bien, muy bien Uy, no vamos a caer con el Loper Y terminamos con el setado en el primer asunto en nuestro trabajo Y es su última posible, última asunto del set A menos que veamos una muy buena adaptación en este El Loper se está jugando poca, dando su mejor estrada Sigue buscando su oportunidad para poder conectar el ataque El ataque se puede quitar con el Loper Y va a aprovechar sus oportunidades para seguir dando porcentajes ¿Va Crono o no lo va a matar? No, lo limpió con el Loper No, se equivocó Te va a gustar, se te va a gustar Ah, se va a llevar lejos de Loper No, Loper, pero bueno, tiene ventaja Tiene una buena ventaja Sí También está Burde Even Ay, caray un poquito el combo de los Nets Camila, epa, no va a llegar con ese... Con ese Explosive Flame de momento Ay, no, todavía no Ahí lo agarra bien Ajá, ¿otro más? Ok, 45 Daño sólido Ya lo va a volver como que se llama Una ventaja mínima para los Uses Sí, bueno ¿Qué es lo que...? No, o sea, me refiero en el sentido cuando igualen porcentajes Porque ahorita lo sigue así como esta vez Sí, ahorita está... Paluten es la que está muy bien de ventaja Ese split se lo va a llevar en la Jeta Ok ¡Uy! ¡Qué buen cúferín del señor! Ok, momento... ¿Cuál es el certificado? Del señor Oliver Que va a llegar este 6 2 a 0 Ok, tiemble con Oliver Kenji Haters ¿Para? ¡Oliver Crinji!